Es una obra que tiene 11 tramos, arranca en la localidad de Bancalar y Buenos Aires y termina en Palme de Alvear, en Rosario. Se ha dividido en 11 tramos para poder cumplir con los plazos de obra. Cada tramo tiene una empresa contratista y a nosotros nos ha tocado el sector de Gobernador Castro a Río Tala, o sea, unos 25 kilómetros de cada vía. ¿Esto implica que el recambio va a ser de ambas manos? Hasta el momento se va a ser únicamente, en esta etapa, la que viene, como quien viene de Buenos Aires para Rosario. Exactamente. Ahora comenzamos con la vía descendente y después se va a pasar a hacer lo que es la vía ascendente. Es todo un cambio de estructura de vía, se está cambiando lo que es durmiente de madera por durmiente de hormigón, lo que era la vieja fijación de tirafondo va con una fijación doblemente elástica y todo es ríos largos soldados. No existen más las eclisas y las uniones. O sea que el famoso que tren que tren no existe más. No existe más, desapareció el clásico. Ahora es todo riel largo soldado y no existe más eso, es todo un solo riel. Y lo podemos conocer, el monto de la obra, sabemos que estamos hablando de alrededor de los 300 millones de pesos, que es lo que estaba adjudicado por el Gobierno Nacional para esto. Exactamente. El monto de la obra asciende a los 257 millones de pesos y bueno, la verdad que es una obra de gran envergadura. Los 11 tramos rondan ese valor de obra. ¿Qué es el plazo que ustedes tienen para entregar el tramo Río Tala-Gobernador Castro terminado? Río Tala-Gobernador Castro terminado por pliego es el 26 de septiembre y se está viendo de pasar al 15 de diciembre. Y el plazo total de obra es mayo del año que viene. Respecto a la cantidad de trabajadores que están afectados a esta tarea. En estos momentos hay unas 50, 60 personas en obra y bueno, se está estimando que para cuando la obra esté en plena producción, que va a ser dentro de un mes aproximadamente, vamos a estar con 90 personas, 100 personas. El hecho de que hoy la empresa Prear esté fabricando los durmientes de hormigón, ¿esto los beneficia a ustedes? Sí, sí, esto nos beneficia de gran manera porque nosotros estamos teniendo solamente un flete de 12 kilómetros y estamos siendo provistos por Prear en este caso. ¿Obrador y todo lo que tiene que ver con el armado de todo esto tienen material ya en stock para cuánto? Tenemos durmientes para aproximadamente unos 10 kilómetros de vía y rieles en estos momentos tenemos para unos 4 kilómetros y medio y ya está llegando un nuevo embarque de rieles para poder proseguir. ¿Los rieles son nuevos? Los rieles son nuevos, son importados de Polonia y de Italia. ¿Los plazos de finalización de obra es para todos los tramos exactamente igual? Para todos los tramos es exactamente igual la finalización. Es decir que para el mes de mayo del 2015, en principio, tendría que estar todo terminado entre Rosario y Buenos Aires. Exactamente, si todo va bien, para mayo del año que viene estaría finalizada la obra. ¿Los trenes que circulan habitualmente por este lugar, ¿podrían seguir circulando o tienen que también hacer un recambio? No, en lo que es trenes de pasajeros se va a hacer un recambio, ya están las formaciones en Buenos Aires, lo que vendría a ser el recambio del ferrocentral. Y lo que es trenes de carga, seguirían siendo los mismos trenes de carga operados por NCA. ¿Hay una mejora en cuanto a la calidad para el usuario arriba de un tren de pasajeros con este sistema que se usa en distintos lugares del mundo? Sí, sí, la vía va a quedar a nuevo, como en las mejores vías internacionales, los estándares son de los mejores y para el pasajero va a ser una mejora en lo que es tiempo de circulación. ¿Está previsto que bajen algún tipo de autoridades nacionales a controlar, supervisar o eventualmente conocer cómo va la obra? Sí, sí, estamos en contacto permanente con la gente de la DIF, que es el comitente nuestro. Estamos teniendo visitas periódicas a obra y, bueno, se está haciendo consultas a las inspecciones y las inspecciones nos bajan órdenes y lineamientos para que todos los tramos trabajen igual. ¿Y en qué plazo se estima que va a tener el viaje, digamos, cuánto tiempo va a tardar el viaje entre Buenos Aires y Rosario con este recambio de vía? En este momento no lo sé el tiempo que se va a tardar, pero se está aumentando la capacidad de la vía para que en los sectores donde se pueda y no haya zonas urbanas se acceda a 160 kilómetros por hora. Es algo importante. Exactamente. Sí, acá por San Pedro no lo vamos a ver pasar a 160, pero seguramente entramos descampados va a poder levantar esa velocidad. Señor Gilvin, le agradecemos la amabilidad de habernos permitido el acceso a la información, por supuesto, para poder informarle a la gente de forma correcta de lo que están trabajando. Perfecto, muchas gracias a ustedes y cuando quieran, los esperamos. Bien, la palabra del ingeniero Cristian Gilvin, responsable de obra de la empresa que está contratada para esta tarea del recambio de vías aquí en nuestra ciudad. Pablo, compañeros en estudio, siguen ustedes con la programación habitual. Nosotros en algunos minutos estamos nuevamente en contacto con ustedes, pero ya en el piso junto a Mariano Hansen haciendo urbano como todas las tardes. Gracias. 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 Gracias.